Así andamos, así andamos No tengo lugar, no tengo paisaje Yo me llamo, vengo a viajar Tengo lugar, tengo paisaje Yo me llamo, vengo a viajar Con mis dedos hago fuego Con mi corazón pegado Con las cuerdas de mi corazón No tengo lugar, no tengo paisaje Yo me llamo, vengo a viajar No tengo lugar, no tengo paisaje Yo me llamo, vengo a viajar No tengo lugar, no tengo paisaje Yo me llamo, vengo a viajar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!